Buenos días a todos. ¿Cómo están? Si están como yo, están muy bien, seguramente. Bueno, bienvenidos a la segunda jornada de LACNOG, el cuarto día de la semana del evento LACNIC. Les comento rápidamente la agenda para hoy. Hoy es el día completo de LACNOG. Vamos a tener algunas presentaciones técnicas, unas cuantas de temas variados como Hipervención 6, BXLAN, BGP. Va a haber para todos los gustos, creo. Tenemos presentadores, muchos de ellos, los de hoy, fueron seleccionados por el comité de programa, dirigido por nuestro venerable Jorge Villa, que por ahí está. Y también vamos a tener una presentación keynote a cargo de Doug Madory sobre fallas en BGP, que a todos nos encanta escuchar cuando a alguien más se le rompió algo. Entonces, nuevamente bienvenidos. Espero que hayan disfrutado del social de ayer y espero que disfruten de la jornada técnica de hoy. Entonces, voy a pedirle al primer presentador, Fernando Castro, que se vaya acercando. Fernando Castro de Edge 1 nos va a hablar del Edge 1 AS112, contribuyendo a una internet más resistente y eficiente. Y Fernando actualmente es director de Cloud y Platforms para Edge 1. Y, bueno, tiene una larga carrera en proyectos de Cloud y Data Center. Así que, bueno, sin más, Fernando, el estrado es tuyo. Un aplauso para el presentador. Buen día, gente. Bueno, es todo lo que puedo decir en portugués, realmente. Buenos días a todos. Muchas gracias por sobrevivir a la fiesta de la noche. Buenos días a todos. Y, como hemos hablado en algunas charlas ya durante estas jornadas, si no, digamos, como cuidamos, protegemos, implementamos las diferentes normativas y las diferentes implementaciones de seguridad de diferentes tipos para el DNS, esta infraestructura se podría afectar. Y no solamente afectar, sino correr bastantes riesgos de seguridad. Como decimos, digamos, que algunos de los personas que trabajamos en sistemas, pues, como DevOps y Sysadmin en general, muchas veces la mayoría de problemas son con el DNS. Cuando hay veces está fallando algo, lo primero que uno revisa es el DNS, o lo último que revisa es el DNS y se da cuenta que había un problema DNS cuando ya te fuiste completamente al fondo tratando de encontrar un problema. Entonces, parte de esta charla es esto, de revisar este sistema. Un pequeño recorrido sobre qué es AS-112. Digamos, para las personas no técnicas, AS-112, voy a tratar de usar una analogía. que es un sistema que se encarga, digamos, si ustedes tienen una central telefónica, de cuando hay llamadas telefónicas falsas o fallidas o a números que no existen, de encargarse de recoger toda esta basura y redireccionarla a un lugar y descartarla. En DNS, esto es muy importante, sobre todo cuando al Internet público se filtran cosas que deberían estar solamente en redes privadas. Especialmente, por ejemplo, los registros PTR suelen filtrarse mucho hacia las redes públicas desde redes privadas. Y esto es bien importante, o sea, tenemos una serie de registros de IPs privadas que por malas configuraciones o porque simplemente las empresas o personas deciden utilizar DNS autoritativos públicos y empiezan a filtrarse todo este tipo de registros o peticiones de DNS. Y lo que hacen los nodos de AS-112 es capturar, de alguna manera, todo este tipo de peticiones negativas o problemáticas y matarlas, simplemente, o descartarlas. Y esto logra realmente detener que algún tráfico, no digo malicioso, sino algún tráfico que realmente no es beneficioso, no circule por todo Internet y además no sature los servidores DNS autoritativos de diferentes compañías o nuestros propios servidores autoritativos o los mismos servidores raíz de DNS. Esas son, digamos, como las cosas bastante importantes. Como pueden ver, digamos, como en estas gráficas, estos son, por ejemplo, tipos de registros DNS por minuto que uno de nuestros nodos de AS-112 está capturando en la red. O sea, por ejemplo, registros tipo A, bueno, registros tipo PTR, que son para los que fue diseñado, tenemos más de 60.000 peticiones por minuto. Y eso yo creo que les puede dar una idea de cómo este tráfico puede afectar en general diferentes redes. Aquí tenemos, digamos, una gráfica bien interesante, que es lo mismo de las diferentes ubicaciones que tenemos, pero son miles de peticiones en general por minuto a los diferentes nodos de AS-112. Y esto es puro tráfico, que realmente no sirve para nada, no necesitamos en nuestras redes y necesitamos descartarlo completamente de la red de diferentes operadores. Como decía, ¿por qué es importante el AS-112? Lo más importante es reducir el tráfico innecesario. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, en Bogotá, que es donde tenemos un nodo, tenemos algo así como unos 60 teras de tráfico mensual en DNS, que va a la AS-112. Eso es muchísimo, muchísimo tráfico. ¿Por qué, digamos, tenemos esa cantidad de tráfico en Bogotá? Porque estamos conectados directamente al NAP Colombia y eso hace que tengamos un flujo de tráfico bastante alto. Otra cosa sumamente importante, como ya lo quiero repetir, es proteger el core de Internet. Y esto me lleva a un tema de la cooperación que debemos buscar entre las diferentes redes. Desplegar este tipo de nodos es importante para, por ejemplo, proveedores como nosotros, que, digamos, movemos una cantidad de tráfico bastante alta. Pero al poner estos nodos a operar en nuestra red de manera pública, pues estamos cooperando también con diferentes compañías o con el tráfico en general, la salud de Internet en general, que no tienen, digamos, desplegados estos nodos. Cuando tú lees o vas a la documentación de AS-112, que es bien interesante, hay una recomendación general que dice que la mayoría de los proveedores de Internet o los operadores de redes deberían de tener un nodo como estos o una configuración en su red. No es muy común que la gente lo haga, digamos, como los operadores de nodos de AS-112, son realmente pocos en el mundo, aunque es un proyecto que lleva bastante tiempo. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de IPv6, uno creería que, bueno, esta es una tecnología que se empezó a implementar hace bastantes años, también soporta IPv6 antes de que lo pregunten. Y vemos cada vez, o sea, cada vez más vemos el tráfico incrementando en IPv6 sobre estos nodos. Lo que quiere decir que las implementaciones, digamos, de TNS autoritativos en ciertas redes, en ocasiones no cumplen ciertas buenas prácticas a la hora de la implementación, lo que hace que este tráfico se siga filtrando hacia Internet, que este tipo de tecnologías las sigamos necesitando en la infraestructura actual. Bueno, ahora específicamente sobre nuestra implementación, más que hacerle publicidad a nuestra red, es tener claro que cuando empezamos a crecer, una red donde tenemos más de, por ejemplo, 26 o 27 ubicaciones con una cantidad de tráfico y con unas interconexiones bastante altas y empezamos a analizar el tráfico, pues empezamos a ver la necesidad de desplegar alguna infraestructura que permitiera entender y capturar el tráfico de DNS sobre ese aspecto específico porque se ve demasiado tráfico de redes privadas. Una de las cosas importantes que hace AS-112, pues digamos, al ser un tipo de DNS ENICAS, es que atrae, entre comillas, pues como para utilizar palabras no muy técnicas, atrae, entre comillas, todas esas peticiones. Nosotros hicimos una implementación en este momento en siete ubicaciones, la más, pues la que tiene más tráfico en este momento es Bogotá, pero digamos como las otras ubicaciones no se quedan atrás, estamos en Sao Pablo, en Estambul, en México, tenemos varias ubicaciones porque tenemos conexiones en diferentes lados. Si van a este enlace que está acá, es un enlace de envío, ahí pueden ver en tiempo real el monitoreo de nuestros nodos de AS-112, que es, digamos, como importante para la comunidad de nodos de AS-112, de tener monitoreo en vivo y compartirlo con la comunidad. Entonces estamos compartiendo, digamos, estos datos además con la comunidad que pueden servir para otros operadores o otras empresas que quieran analizar el tráfico de DNS. Digamos que esto es, digamos, valioso para los entusiastas de DNS en general. Digamos, como para los que estén interesados en la parte técnica como tal, la implementación de este tipo de nodos es realmente sencillo, o sea, no se necesita una infraestructura supremamente compleja para montarlo, o sea, con que cuentes con una dirección pública, IPv4, IPv6, una máquina virtual con dos cores, dos gigas de RAM, diez gigas de espacio de disco. Es complementamente, digamos, como suficiente. Basta con correr, nosotros estamos utilizando BERT como plataforma de BJP para hacerla, digamos, como el anuncio de BJP a nuestra red. Y un sistema operativo Linux y puede correr sobre cualquier sistema operativo pues como tipo Unix. Realmente la implementación es bastante sencilla. Igual, para los que les interese, digamos, como ir a la parte técnica, parte de lo que nosotros estamos, que lo van a encontrar en nuestro sitio web, es cómo desplegar un nodo de AS-102 en dos pasos, corriendo un playbook de Ansible y ejecutarlo en cinco minutos. Una cosa muy importante es el tema de monitoreo. Como les venía diciendo, nosotros en nuestro stack de monitoreo, y es lo que pueden ver en este enlace, utilizamos todo el stack de Grafana. Todo es 100%, digamos, open source, que eso es bastante importante. Y el código de todos esos dashboards también van a estar disponibles para el que quiera accederlos. Esta es una gráfica del consumo. Bueno, no se lee muy bien, pero es más o menos unos 46 gigas en unas cuantas días, semanas, en uno de los nodos. Entonces, esto, digamos, como es ilustra completamente cuál es la problemática que intenta resolver la implementación de AS-112 sobre las redes. Parte de lo que nosotros queremos hacer con esto, y aquí ya entregamos como un llamado a la acción a la comunidad en general de LACNI, operadores, entusiastas y demás, es qué otro tipo de infraestructuras podemos desplegar sobre las redes que tenemos para contribuir, digamos, como a la salud de Internet. Porque básicamente este proyecto está enfocado a este tipo de cosas, desplegar tecnologías o plataformas como AS-112, desplegar, por ejemplo, nodos o sensores de Ripple, Atlas, o diferentes probes que permitan como diagnosticar o mirar de manera colectiva la red es supremamente importante. Con diferentes, digamos, como amenazas que tenemos en este momento, pues, por decirlo de alguna forma de seguridad, es importante que la comunidad se coordine y pueda compartir infraestructura para compartir información. O sea, por un lado, AS-112 puede ayudar, por ejemplo, a diagnosticar ataques de negación de servicio a los sistemas de DNS, que puede pasar, digamos, sin ningún problema. Pero también podríamos desplegar entre todos escáneres de seguridad, no sé, diferentes, no sé, poneipods para recoger qué está pasando en la red, que se está hablando, digamos, por ejemplo, en las reuniones del CECIR y demás. Y es coordinarnos como región sobre este tipo de cosas que estamos haciendo, digamos, o que son necesarias para la salud de Internet. Entonces sería bueno saber qué otras cosas podemos desplegar. Aquí, digamos, ya se haga un poco de publicidad. O sea, podemos, desde el Y1, podríamos tranquilamente proporcionar alguna infraestructura, entidades o comunidades que quieran desplegar este tipo de nodos sobre la red. Entonces estamos abiertos a hablar de ese tema. Esto es corto porque no hay mucho detalle técnico sobre esto, así que si tienen preguntas, cualquier cosa, aquí abro el espacio para preguntas. Perdón. Hola, Carlos. ¿Preguntas? Sí. Ah, de Lynch, adelante. ¿Qué hace? Nombre de colegio. Sí. Tomás Lynch, AS2473. No sé nada de DNS. Mi pregunta es, ¿cómo este sistema atrae, si no es muy largo explicarlo técnicamente, ¿cómo es que este sistema atrae esos requerimientos que son inválidos o falsos? Bien. Como venía, como dije ahorita, como esto es un DNS en ICAS, digamos de la especificación técnica de AS112, tiene todas las definiciones de las redes privadas que se anuncian a la red. ¿Cierto? Pues al estar anunciadas a la red todas las redes privadas, pues va a atraer las peticiones de PTRs o cosas a estos tipos de IPs privadas y lo absorbe. Entonces ahí, bueno, y aquí hay una cosa importante de seguridad, o sea, es digamos como responsabilidad de los operadores de AS112 de no hacer nada extraño con ese tráfico. De seguir, digamos, como al pie de la letra, la especificación y la implementación de los nodos de AS112. O sea, serviría dentro de tu propia red. Sí, también serviría dentro de tu propia red. O sea, se puede montar de manera privada, pero digamos como lo ideal es tenerlo público para contribuir al ecosistema en general. Muchas gracias. Yo me vine para acá porque tengo una pregunta. Carlos, de LACNIC. No te funciona. Hola. Fue culpa de Ariel seguramente. El campo de interferencia de Ariel. La pregunta que tengo es... Creo que medio sé la respuesta, pero me parece que serviría que vos lo comentes para... que lo comentes para la audiencia. Vos usás... Entiendo que el nombre de AS112 surgiría y que usase el sistema autónomo 112. Claro. ¿Y qué anunciás? ¿Qué prefijos anunciás? Anuncio todos los prefijos de redes privadas definidos en el estándar de la RFC de redes privadas, tanto de IPv4 como IPv6. Buenísimo. Y ahora una... Iba a ser una palabra muy replatencia que no se va a entender. Digamos, hay un pedido o una pregunta. Vos mencionaste un playbook de Ansible para desplegar uno de estos. Sí. Me preguntaba si ese playbook puede estar disponible, puede estar en GitHub o en algún sitio así para que otros eventualmente lo puedan utilizar. Claro. No sé si es difícil que sea utilizable igual para todo, pero sirve de idea. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. O sea, el playbook va a estar disponible en nuestro GitHub, en el GitHub de G1. Le estamos, digamos, como puliendo los detalles, de hecho, para que sea utilizable por cualquier persona. Bastaría con que despliegues una llave SSH pública en un servidor Linux. Probablemente va a ser basado en Debian, Ubuntu, o algo similar. Y con un par de parámetros como las IPs públicas y demás, lo desplegas. Porque es bastante estándar. O sea, la configuración, por ejemplo, del servicio DNS que utilizamos, Bind, pues las zonas todas son bastante estándar. Porque son simplemente anunciar las redes privadas. Y la configuración DNS, pues es, de la conexión de BGP, es bastante sencilla. Es anunciar la S112 y decir cuál es tu AS con el que vas a hacer el PIR y listo. Excelente. ¿Más preguntas? ¿Preguntas en línea tenemos? Le damos un enorme aplauso a Fernando. Muchas gracias. 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 Gracias.